La Nación de los Austrios La Nación de los Austrios Fue un tiempo de zozobra, un tiempo de luchas religiosas, de mucha sangre, de mucha masacre en la tierra de los francos. Y desde luego María de Medici procuró ante todo salvarse de cualquier cuita, de cualquier necesidad, de cualquier situación y a fe que lo consiguió. De no ser, de no ser por la intervención de un tal Richelieu. María de Medici al casarse con Enrique IV se había convertido en reina de los franceses y por tanto madre del delfín. Ese no iba a ser otro sino Luis XIII. ¿Os acordáis de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas? Pues este es el rey que aparece en esos tres mosqueteros. Y desde luego que Luis XIII daría un buen rendimiento como monarca y además se casó con una española, Ana de Austria, la reina de los mosqueteros, la célebre reina de los mosqueteros, con su doncella Constance. Bueno pues María de Medici tuvo mucho que ver en la tutela del joven monarca y aún más tras el fallecimiento de Enrique IV en 1610. En esa fecha el delfín tuvo que ser tutelado por María de Medici, era muy joven aún y todos pretendían situarse al lado del monarca, al lado del soberano para influenciarle con tal o cual sugerencia, con tal o cual información, con tal o cual interés. Desde luego Duplessis, el futuro cardenal Richelieu, fue cardenal en 1616 y Richelieu por la heredad donde nació en el castillo de Richelieu, el duque de Richelieu. Bueno pues en ese tiempo pugnaron ambas personalidades, por un lado Richelieu, por otro lado María de Medici, por ver qué situación, qué papel iba a jugar Francia en aquel contexto europeo, que ya digo, dominado siempre por España. Precisamente María de Medici y su nuera Ana, Ana de Austria, pues pretendían una alianza, una alianza definida con España. Caminar de la mano, caminar juntos y beneficiarse mutuamente. En cambio había un partido, liderado por Richelieu y otros, que preconizaba la guerra total contra España. Acusarla de cualquier leyenda negra, de cualquier situación, levantar libelos siempre en detrimento de España. ¿Por qué? Porque Francia había venido a menos, como antes comentábamos, y necesitaba jugar ese papel preponderante en aquella Europa del siglo XVII. Todavía no lo conseguía, España era muy fuerte y por eso Richelieu quería socavar los cimientos del poder hispano. María de Medici se enfrentó a él, no sólo por esta cuestión, sino por otras de índole interna, y desde luego que todo fue a peor cuando en 1624 Richelieu se consolidó también como primer ministro, como gran consejero del rey. Lo cierto es que Luis XIII odiaba a Richelieu, pero, inteligente como era, tenía en estima cualquier opinión que pudiera venir de su primer ministro. Y por eso, cuando tuvo que decantarse, por una facción u otra, en una de las facciones estaba su propia esposa y su madre. Y en la otra estaba Richelieu y todos los que apostaban por Francia, anteponiendo los intereses francos a los españoles. Así que tuvo que optar por eso, por una mejor situación internacional al lado de los que pretendían alianza con España, o con el factor nacionalista propuesto por Richelieu. Tras sopesar, una y otra hipótesis, una y otra tendencia, se decantó por Richelieu. Esto supuso un disgusto en el seno familiar. Su mujer lloró agriamente, y su madre mucho más, porque María de Medici para entonces ya era una enconada enemiga del cardenal. Y la cosa empeoró en 1632, tras descubrirse una conjura encabezada por María de Medici contra el propio Richelieu. Richelieu, bueno, pues destapó toda la trama, toda esa corriente de traición a su persona, y convenció al monarca para que María de Medici marchase al exilio, y el rey asintió. Fue un momento triste para todos, sin duda alguna menos para Richelieu, el cual ya por fin lograba ver su posición privilegiada, tocada por la soberanía, y además que si había algún absolutista en Europa, ese era Richelieu sin duda alguna. De hecho, pues llevó al desastre casi la posición nobiliaria, muy fortalecida hasta entonces, en beneficio de la monarquía. Richelieu era absolutista, y pensaba que del poder monárquico emanaba toda virtud, que eso estaba entroncado con el mismísimo cielo, con la auténtica divinidad, con Dios, que el rey de Francia sólo podía atender las órdenes, el imperativo que viniese desde el cielo, y que los nobles poco podían decir o hacer. Tan sólo él, como cardenal, como mediador de Cristo en la tierra, podía acercarse al rey para sugerirle tal o cual acción. Es por ello que no tardó en convencer al monarca que su madre no era la más aconsejable, la más idónea para estar a su lado, y por eso María de Medici marchó al exilio. Pero quiso el destino unir a estos personajes, al menos en el momento del óbito, porque ambos, tanto Richelieu como María de Medici, se llevaban 12 años de distancia, María de Medici era 12 años mayor que Richelieu, pero ambos fallecieron en 1642, el mismo año. Por tanto, estos enemigos declarados se fueron juntos a la vez, seguramente, al cielo, los dos. Francia, desde luego, desde el fallecimiento de Richelieu, yo creo que mejoró bastante, porque Masarino, el cardenal que sustituyó al fallecido Richelieu, pues también dio buenas muestras de excelente gobierno, y Francia, desde luego, desde esos mediados del siglo XVII, adquirió la importancia que Richelieu había pretendido para su país. Así que no le fue mal la cosa a Francia en manos de estos cardenales, tanto Richelieu como Masarino. Y tanto, tanto, que en el siglo XIX, un tal Alejandro Dumas acertó a escribir una obra inmortal, Los Tres Mosqueteros, ambientada en este entramado de conjuras, traiciones, vendetas, protagonizadas en todos los casos por Richelieu, María de Medici, Ana de Austria, Luis XIII, y por supuesto, Atos, Portos, Aramis y d'Artagnan. Bueno, esa era la Francia del siglo XVII, una Francia de rápido desenvainamiento de espadas, de intentar buscar una mejor posición en el mundo, y a fe, que al final acabaron consiguiéndolo. Le Grandeur, Le Grandeur de France. Bueno, pues hoy hemos enfrentado a María de Medici contra el cardenal, el temible, el oscuro cardenal Richelieu, y al parecer este último gano. Música 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 Gracias por ver el video.